Muy buenas, estás en Me Siento Jugar y si quieres, si te apetece, pasa y ponte cómodo porque hoy nos viciamos a TheLongDark. Estamos con Jessica, te voy a enseñar exactamente, es... El sexto día con Jessica, no nos va nada mal. El mapa lo tengo bastante comido y el lago misterioso está siendo un buen sitio. Tengo arco y tengo una flecha, lo cual ya es muchísimo para este punto del juego, para mí me parece muchísimo. Y sigo explorando. De ropa, no vamos mal, aunque podríamos ir mejor, pero no vamos mal. Voy a tener que reparar un poco de cosas cuando pueda. Pero bien, en principio bastante bien. Bien, huele a carne, algo, poquito. Voy a alimentarme, comer y beber, y luego vamos a ver qué hacemos. Hace un día fenomenal, ¿eh? Hace un día fenomenal y... vale. Podría, podría, aunque tengo mucho peso. Nada, tío, voy a ir a casa a dejar todo esto. A la base. Y luego me adentraré... Estoy exactamente aquí, en este punto de aquí. Aquí. Aquí ayer cogimos todos los pantones de Abedul. Voy a ir hacia el casillo del cazador. Y dejar todo lo que hay. A ver, de camino para casa me he encontrado el pavo este congelado. Voy a marcar esta zona. Y así veremos exactamente dónde estamos. Empiezo a tener hambre. Vale, pues, perfecto. Estoy en este punto. Me he desviado bastante. Voy a apiarme estos líquenes que están en la... En la zona esta. Y no estaría de más intentar cazar un... Un ciervo. Que haya un huevo aquí. Aprovechando que hemos cogido... Una flechita. Estoy, tío, súper emocionado. Porque está siendo un inicio de... Serie genial. Jessica es una puta maravilla. Es una máquina. Sí, mucho frío, pero... Es una máquina. Por aquí también hay algo para cazar. Creo que hay algún ciervo en el suelo. Con lo cual me gustaría cogerme el camino para cazar. Vale. Y haré un fuego quizás. Si consigo cazar un ciervo. Vamos a intentarlo. Ahí tengo la flecha. Si no, lo cazo a la primera. Voy a tener que... Caminar. Vale. Ahí te acabo de asustar. Ahí hasta donde corren. Perfecto. Ese es un buen sitio. Este es el camino para cazar. A ver que se pare. Que bueno, chaval. Que bueno, que bueno. Jessica es una crack. Cope la flecha. Y... No tengo... Sí, tengo cuchillo. 8 kilos que me llevo para casa. Casi 9. Espera, te necesito un fuego. Necesito un fuego. Saca la antorchita. No tengo lupa, ¿no? Venga. Pues sí, tío. Tenía lupa. Qué gilipollas. Para la próxima será. Eso va a evitar que me congele. Y podré coger toda la carne que tengo por aquí. Un par de horas creo que es suficiente. Voy a apagar esto. Voy a apagar esto. Y ahora lo que tengo. Una hora por aquí. Dos horas un minuto. Suficiente. Perfecto. Genial. Van a salar ahora. Estupendo. Tenemos esto que queda un poquito. Vale, vale, vale. En lo que pasan los 7 minutos voy a cogerme las... Esto que hay por aquí. Voy a cocinar un trocito para comérmelo ahora mismo. Incluso dos. Y quizás aproveche para matarlo. Quizás tenga la misma suerte. O quizás no. Con las brasas he podido cocinar tres trozos. Me cojo las flechas. Los cargóquitos. Aquí no hay nada. A ver si el ciervo para. Joder. Pues hombre. Se ha quedado ahí. Media monger. Lo voy a dejar ahí. Está corriendo hacia el infinito, tío. Déjalo ahí. Venga, va. Hostia, el conejo este no avanza. ¿Pero qué coño pasa en esta zona? Vale, uno. Vamos, no, entonces. Estupendo. Vale, pues ya está. Ahora sí. Voy a cogerme los cuatro palos que hay por aquí. Y me voy para casa. A ver. Hay un lobo justo. Enfrente. De donde quiero ir a casa. La solución más correcta sería dar la vuelta por uno de los costados. O bien cargarse al lobo. Lo que pasa es que la carne del lobo ya sabes que cuando estamos tan bajitos de nivel, nos puede producir parásitos. Voy a arriesgarme a bordearlo, aunque vuelo que te cagas a carne, y a ver qué es lo que pasa. La trampa no ha funcionado esta vez. Y hay un conejo aquí al lado. Qué cosa más rara, tío. Ah, creo que está jodida. Ahora entiendo todo mucho mejor. Vale, solo puedo recogerlo. No puedo repararla. Pues nada. Tú, conejito, te vendrás conmigo. Estupendo. Otro conejito sin trampa, pero da igual. Me pillo la piedra, y me cojo los cuatro palos. Bueno, no me puedo ni coger los palos ya. Bueno, voy a intentar. Menos mal que estoy en casa. Se hace de noche, y la niebla está fuertísima, tío. Menos mal que Jessica es una verdadera máquina. Creo que tengo una suscriptora chica, así que ya no puedo decir, tío. Ya tengo que generalizar más. Así que... Uy, uy, uy. ¿Qué haces aquí? Oye, no te esperaba. ¿Por qué no vienes otra vez? ¿Qué ha sido? No, ahí viene. ¡Hala! Ya tengo conejos para aburrir, ¿eh? Voy a ir a casa. Tengo que comer, beber y, bueno. Hacer un balance de la expedición de hoy. A ver qué tal la sigamos. Pasamos un par de días fuera. Y por fin estamos en casa. A ver, aparte de los cuarenta y pico palos que hemos cogido Jessica por el camino de vuelta a casa. Tenemos cuatro conejos que nos van a venir perfectos para hacer las manoplas. Manoplas de conejito que son maravillosas. Creo que tendremos suficiente. Y creo que ya está. Porque los pantalones de ciervo me hacen falta tres que también están en el suelo. El resto no me interesa mucho. Las botas de ciervo sí que es verdad que me interesan algo. Y esto es curioso, pero supongo que será cuando tengamos suficiente material. El resto no. Vamos a pillarnos todas las... A limpiar los conejos y quitarle la carne, piel. Y dejarlo asegurar. Vale, con este lo tenemos todos ya. Con este lo tenemos todos. Así que vamos a dejar en el suelo las pilas a curar. Esto también. Quizá mañana no lo llevemos. Esto lo voy a recoger. Vale, y genial. Comemos. Y nos tumbamos un rato a dormir. Y una espadaña. Con esto creo que tenemos los 800 necesarias. Vamos a beber agua. Que con esta es suficiente para hoy vamos. Hacemos un vistazo. Correcto. 792. Y el sueño. A sobar. Venga, Jessica, duerme. Que mañana es un día complicado. 10 días. 10 horitas. Me despierto. Y estoy bastante bien. No he hecho lo del té. No tengo de momento. Genial. ¿Qué puedo comer? El conejito que tengo por aquí. Pues cómete el conejito. Bueno, tengo aquí esto. La comida de perro. Me la voy a comer. Está al 50%. Mira, té de hierbas. Genial. Vale, pues. ¿Y si? Como aquí no nos va mal la cosa. Pasamos unos días más aquí. Fue hace un día bastante mal. Bastante, bastante malo. Vamos a dejar la carne. Sobre todo a la cruda. Ya que el día está tan fatal. Estudiaremos algo. Haremos. Las infusiones. Para curarnos y demás. Sí, aprovecharemos para hacer cosillas aquí. Reparar la ropa. Ese tipo de tonterías. Tengo un par de libros. Pero primero vamos a ir a la ropa. 56%. 18%. Lo voy a reparar. Vale, pues ahora sí. Ya lo tengo todo. Lo que es la ropa. Voy a estudiar. Primer libro investigado. Vamos a ir al segundo. A ver si me da tiempo. Estupendo. Me he investigado también el libro de la pesca. Así que... Estupendo. Mañana no me lo tengo que llevar. Solo me quedaría este. Que en la otra casa no lo puedo leer perfectamente. Y si no se ha pasado el día. Pesca en hielo nivel 2. Interesante para esta zona. Muy, muy interesante. Jessica es una máquina, tío. Me encanta Jessica. Es una crack. Beber agua y... Mañana más. Vamos. 10 horitas. Me voy a dormir. Seguramente me despertaré de madrugada. Ahí está. Ni siquiera se ha hecho de día. Ay, ay, ay. No quiero perder el tiempo. Pero lo que sí que puedo hacer es preparar... Las plantitas medicinales. Así que... Vamos a ello. Pues estoy probando ya las plantas medicinales. Me quedan las últimas setas para el tema de las infecciones y demás. Y... Ahí están. Estas son las últimas. Se ha hecho de día. Voy a dejar las cosas. Y de aquí me voy a investigar... La otra zona de allí. Porque tengo un poquito de sobrepeso. El resto ya no necesito nada más para curarme. Con esto tengo más que suficiente. Me gusta mucho más... El tema de las... Setas. Las formas naturales de curarse. Pues voy a beber agua y comer algo. Y me voy a investigar la zona aquella. Bueno, pues como te comentaba... Lo último que vamos a hacer hoy... Es lo siguiente. Joder, ¿otra vez igual? ¡Qué mierda de día! Vale. Estoy en este punto de aquí. Que ha sido el cazador. Voy a ir hasta esta zona de aquí. Y me volveré. Porque tengo que... Que... Recoger todo lo que hay aquí. Recoger todo lo que hay aquí. Y ir para acá y subir... Yo creo que es un poco barbaridad. Aunque podríamos arriesgarnos... Si no superásemos los 50 kilos. Voy a probarlo. Teniendo en cuenta que me voy a recoger todo lo de aquí. Tengo 39 kilos. Aproximadamente. Creo... Que me lo voy a llevar todo. Y voy a intentar... Ir a casa. Pasando... Por la zona esa que te he comentado. ¿Dónde es? Me he olvidado de la carne de fuera. Bueno, igualmente me voy a ir. Manos a la obra. Y esperemos que haya suerte. Vale. Voy a mirar el lobo. Voy a dejarlo. No quiero... Tener que matarlo. Porque voy super cargado. En estos momentos. Así que... Olvidémonos de él. Por completo. Otro que viene por ahí. Tipas frescas. Que se va a llevar. Ahí está. Tanto no le dole. Este creo que es para hacer flechas. Y ahí ya veo a lo lejos. La zona que yo quería explorar. Vale. Pues voy a ir aquí por aquí. Siempre suele haber algo. Aunque tampoco es para echar cohetes. Pero algo suele haber. Nada en la caja. Vale. Estos caramujos si no los llevo. No puedo cogerlos. Y los que haya rotado también. Hay otros de madera ahí. Pero no me los llevo. Porque llevaría muchísimo peso. Pero los caramujos si que los quiero. Tengo algún ataque. Bueno pues esta zona de aquí. Es la que yo considero que es más peligrosa. En cuanto a los ataques de locos. Vamos subiendo a carne. Que te cagas. Y nos queda un caminito. Bastante largo. A cegar al punto. Con lo cual. Si tenemos suerte. No nos encontraremos ninguno. Y si no. Algún ataque sufriremos. El túnel. Correcto. Vale. Pues vamos. Por esta zona de aquí. Hasta encontrar. La casa. Ya sacamos el arma. Pues acaso tenemos que usar. La única flecha. Que tiene Jessica. Uf. Madre mía. Olvídate del fuego ahora. Y concéntrate. En los lobos. La niebla se va. Y con eso. Los lobos aparecen. No me he parado. Ni a buscar el búnker. ¿Vale? Porque vamos tan. Bien. Porque es verdad. Que estamos teniendo suerte. En la serie. Que el búnker. Pues no es que me mate. Ahora mismo. Lo que no es suficiente. Si me lo encuentro. De paso. Pues sí. Pero si no. No voy a explorar. Justamente. Para encontrarlo. Mira. Ya estamos ahí. Queda nada. Esto indica que. Voy a llegar. Soy salvo. Que tensión. Que tensión. Tienes un conejo sin pelar. Que me dejé yo el otro día. Vaya, vaya. Pues voy a saltar aquí la carne. Creo que no se ha puesto mala. A ver. No lo sé. Por si acaso lo voy a dejar en la nieve. Del topo. Ay, ay, ay. Qué tensión. Toda la carne. Esto me lo llevo. Está congelado. Así que yo supongo que sí. Quedará igual la parte de arriba que de abajo de la madera. Porque al final es excedente. Bueno, tío. Pues. En este punto. Y entrando por la puerta. Lo voy a dejar. Espero que te esté gustando. Cuando sea así ya sabes lo que tienes que hacer. Cualquier cosita ponla en comentarios. Sabes que sobre aquí estás tu casa. Siempre te lo digo. Así que. Algún día dejaré de decírtelo a mí. No quiero que pienses que por no decírtelo no será tu casa. De verdad te lo digo. Y como siempre. Gente de Globo. Cuíadalos. Noes. Nooof. Nooof. Gracias.